Hola, mi nombre es Ramiro y en esta oportunidad les quiero presentar la nueva edición del Corolla 2.0. La nueva edición del Corolla cuenta con un paquete muy completo en seguridad y tecnología de punta, como es el sistema Safety Sense. El mismo cuenta con frenado de seguridad, sensores delanteros y traseros y luces altas automáticas, cambio involuntario de carril, control de tracción y estabilidad. Dentro de las novedades encontramos un nuevo diseño de interior con una caja de CVT de 10 velocidades, levas al volante, una pantalla mucho más amplia, con techo solar. Y lo más importante de Toyota es que desde el comienzo de gama cuenta con el mismo paquete de seguridad. Una de las novedades que podemos encontrar en el nuevo Corolla es su motor 2.0, con 170 caballos de fuerza y un consumo aproximado de 7,5 cada 100 kilómetros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!